Leve continúa inmerso en su Carnaval de los Valientes 2024. Durante la tarde del pasado viernes, los alumnos y alumnas de los diferentes centros de educación infantil primaria y las alcaldías de barrio se dieron cita en la calle Rávida del municipio con motivo del desfile infantil del Carnaval de Perón. Teniendo la salida desde el punto mencionado a las 5 de la tarde, los participantes llevaron la alegría y la diversión del Carnaval acompañados por varias charangas que amenizaban la jornada hasta llegar a la Plaza de España donde tuvo lugar el tradicional indulto del lápiz. Durante este acto se llevó a cabo el sorteo del lápiz de cara al próximo Carnaval de los Valientes 2025 siendo el shape Alonso Barba el agraciado que tendrá la responsabilidad y el honor de custodiar este lápiz que forma parte de la seña de identidad de estas fiestas en Lepe. Los pequeños fueron los indiscutibles protagonistas de este pasacalles y tanto personal docente como los padres y madres cultivan en ellos la semilla carnavalera para que estas festividades se mantengan y sigan creciendo en la localidad. La verdad que qué alegría, qué alegría ver las calles de nuestro pueblo con esta multitud de niños con la participación de todas las escuelas infantiles de nuestra ciudad y la delantilla también implicada a todas las ampas de todos los colegios de nuestra ciudad y la verdad que la temperatura también acompaña y tenemos una tarde con todos los ingredientes para que todo el mundo disfrute de este día de carnaval. La Peña Carnavalera, La Jama y el Ayuntamiento de Lepe han elaborado una programación para todos los públicos con el Gran Pasacalles de este sábado 3 de febrero y el tradicional Entierro del Jigo que se celebrará el próximo 14 de febrero en el Círculo Recreativo y Cultural El Casino de Lepe.